Viaje al centro de la Tierra La corteza terrestre tiene un espesor variable. Aunque puede superar los 11 kilómetros, la capa oceánica es la más delgada para comenzar la perforación. La distancia entre la superficie y el centro de la Tierra, 6.350 kilómetros, es la misma que separa Nueva York y Berlín. Velocidad Los taladros más veloces avanzan aproximadamente 300 metros diarios. A este ritmo necesitaríamos 58 años para llegar al centro de la Tierra. La temperatura aumenta 3 grados centígrados cada 100 metros descendidos. Entre los 400 y los 700 kilómetros, la temperatura llega a alcanzar los 1.500 o 1.900 grados centígrados. Traje de Fight Repel Resiste hasta los 1.100 grados centígrados. Permitiría llegar prácticamente a la parte más externa del manto superior. 60 atmósferas Es la máxima presión soportada por un buzo militar. En el agua, la presión aumenta a razón de 1 atmósfera cada 10 metros. 500 atmósferas A 2 kilómetros de profundidad, la presión es insoportable. La roca presenta una densidad 2 a 4 veces superior a la del agua. Una cámara de baja presión tan solo permitiría bajar unos cientos de metros más. 5 octavos litros Es el volumen normal de respiración por minuto. Un tanque normal suministra oxígeno suficiente para una hora de autonomía. Se necesitarían 24 tanques al día. 500.000 para alcanzar el centro de la tierra. Corteza Profundidad 20 kilómetros Presión 75.000 atmósferas Temperatura 700 grados centígrados 700 grados centígrados Unas 10 veces más la temperatura de un sauna. 50 veces la presión que existe en el fondo más profundo del océano. Manto Profundidad 1.500 kilómetros Presión 750.000 atmósferas Temperatura 2.500 grados centígrados 2 veces la temperatura que soporta el transbordador espacial al reingresar a la atmósfera. El hormigón armado se colapsa a 680 atmósferas de presión. Aquí la presión es más de 1.000 veces superior. Núcleo exterior Profundidad 4.000 kilómetros Presión 2.000.000 atmósferas Temperatura 4.500 grados centígrados 10 veces La temperatura máxima en la superficie de Mercurio El planeta más cercano al Sol 10.000 veces la presión compactadora de un camión de basura Centro de la Tierra Profundidad 6.360 kilómetros Presión 3.500.000 atmósferas Temperatura 6.000 grados centígrados La misma temperatura que en la superficie del Sol 5.000 bombas atómicas Si pudieran explotar a la vez generarían una presión equivalente a la que se produce en esa capa Si la Tierra fuese una naranja ni tan siquiera podríamos atravesar la cáscara 0 10.000 Más mares 15.000